Pues voy a pasar a un tema, no te voy a decir totalmente, pero sí que ya no tiene relación con todo este tema del colesterol y me gustaría hablar un poquito sobre recomendaciones nutricionales porque al principio sí que es verdad que a lo mejor en tema de calorías y macronutrientes se hacía como una recomendación general para todo el mundo y eso ya se ha matizado bastante. Ya se ha visto que cada uno tiene un gasto calórico diferente y unos requerimientos diferentes, sin embargo, en cuestión de micronutrientes, vitaminas, minerales, sí que se sigue haciendo una recomendación general independientemente del tamaño de la persona, de si hacen más o menos ejercicio, etc. Entonces, ¿consideras que debería revisarse esto e individualizar también dependiendo del estilo de vida y las características de la persona? Totalmente. De hecho, por ejemplo, la proteína es el ejemplo más claro, es un macro, no es un micro, pero para correlacionarlo, esto como ejemplo, ya se vio hace muchos años que el deportista requiere, sobre todo si es fuerte, potente y tal, requiere algo más de proteína que la población general. También se vio que los obesos, los ancianos y los muy sedentarios requieren un poquito más porque aprovechan peor la igualdad de consumo. Entonces, esas recomendaciones oficiales estaban basadas en el balance nitrogenado solo, pero las proteínas tienen muchas más funciones y efectivamente depende de qué caña le des a ellas en tu día a día. Con los micros es lo mismo y hay que empezar ya a darle la vuelta al tema porque las recomendaciones nutricionales están basadas para evitar deficientes así muy manifiestos en las principales funciones visibles que ellas hacen. Por ejemplo, la vitamina C es un escorbuto o la vitamina D que no te dé raquitismo, osteoporosis, etc. Pero se ha visto que, por ejemplo, la vitamina D es un potente catalizador del sistema inmune y tiene una función inmune brutal y las recomendaciones diarias que dan solo se establecieron para prevenir esto, como os he dicho, el metabolismo del calcio y el hueso. Punto. Pero nos quedamos cortos. Y más en sitios donde hay poco sol y no hacemos deporte o incluso en gente que no tiene acceso al sol de forma directa. Entonces, ahí habría que subirlo. Con la vitamina C también se ha visto, con el selenio, con el magnesio, con el zinc. Entonces, hay que darle una repensada. Hay ya bastantes cosas publicadas. Algunas mejores, otras peores. Pero se está generando un cuerpo de evidencia interesante. Y hay que darle una repensada y que las autoridades y los que nos dedicamos a la salud, pues empecemos ya a implementar bien, con modificaciones en el estilo de vida muy potentes o incluso dando algún suplemento. Pero tampoco pasaría nada en este punto. Y, por supuesto, siendo deportista, pues también hay que tener unas consideraciones específicas porque el deporte es muy saludable, pero activa mucho las reacciones enzimáticas y casi todas las vitaminas y muchos minerales son coenzimas. Es decir, son cofactores, son cosas que hacen, son como llaves intermedias para que la reacción se dé. Entonces, hay mayor consumo. Y al revés también, por ejemplo, hay gente que lleva una porquería de dieta, pues muchas de ellas están en déficit. Por ejemplo, las vitaminas B, pues están en déficit en una persona que lleva una dieta tipo cafetería, que está de comer mucho azúcares, panes y porquerías, o la vitamina C. Entonces, todo esto es importante repensarlo y chequearlo. Es importante porque ahora menos, pero se había puesto muy de moda entre deportistas lo de la dieta flexible y había gente que se lo tomaba como mientras cumplan los macronutrientes puedes comer de todo. Así, obviamente, es difícil llegar a niveles de micronutrientes adecuados. Pero también había quien decía, consume esta cantidad de fruta y verduras y con eso ya llegas a los micronutrientes y ya a partir de ahí puedes comer lo que quieras. Y creo que con eso también, en el caso de un deportista más aún, es muy probable que alguien se quedase en déficit, ¿no? Claro. Y con todos los trastornos, en deportista, por supuesto. Pero luego también con todos los trastornos funcionales intestinales que hay hoy día y no funcionales, inflamatorios, también. Porque también hay que tener en cuenta la interacción alimento y absorción. No siempre absorbemos igual, también depende de la microbiota. Entonces, es una cosa que se va, bueno, ya poco a poco se está poniendo un poco más en solfa y en breve, yo espero, en breve en ciencia, está hablando de 15, 20 años mínimo, pero que se ponga, que se le dé la importancia que se merece. ¿Y qué efectos crees que podría tener todo esto a largo plazo en la salud de una persona? Bueno, en el deportista una caída del rendimiento brutal e incluso llegar al síndrome este de Fit, Bad and Healthy. Es decir, estoy en forma, pero no estoy sano. Y al final, pues, tengo problemas de ansiedad, insomnio, alteraciones digestivas, alimentarias, tal. Y en la población general, pues, una debilidad y una facilidad a poder coger enfermedades tanto agudas como crónicas. Por ejemplo, las personas con lo que se habla con el COVID y tal está más de moda, ¿no? En verano hace más sol, pero no es porque el virus está, sí que se atenúa un poco su capacidad de infectar, pero también porque hay más cantidad de vitamina D en el organismo de casi todas las personas. Con lo cual, reaccionan mejor porque el sistema inmune está más preparado. Es un ejemplo básico, ¿no? Pero que así con todo. Bueno, entonces, sería una cosa a medio plazo seguro que tiene consecuencias. Lo que pasa es que esto sería, y las está teniendo ya, lo que pasa es que esto sería, como lo que dice Taleb, no sé, Nicolás Taleb, las pruebas silenciosas. Uno se muere y al final se muere o del corazón o del pulmón o del riñón. Todo acaba así. Todo acaba con una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. Pero, claro, ¿qué lo produjo? No, es que hizo una asepsis, ¿vale? Pero, ¿por qué se descompensó esa asepsis? Entonces, ¿por qué no ha llegado a controlarse con los antibióticos, con la propia respuesta del enfermo, igual la ventilación mecánica o lo que fuera, ¿no? Entonces, todo eso no se explora de forma habitual, no estaría mal. Pero, bueno, seguro que está teniendo lo que se dice ahora, pero, bueno, tenemos una herramienta buena. Intentar tener el mejor estilo, o sea, así, de forma intuitiva. Mira, pues voy a cuidarme, voy a hacer todo esto que decimos y voy a ver si en mi estilo de vida o consultar con algún profesional, si además necesito un push que me calcule la cantidad que tomo. A lo mejor con la alimentación llegas a estas cantidades que necesitas de extras por encima de las recomendaciones diarias. O si no, pues, un pequeño suplemento tampoco pasaría. Nada, porque todos los estudios que hay, por lo menos con los más conocidos, vitamina D, vitamina C, magnesio, zinc, no tienen efectos secundarios. Y entonces, a las malas no sería. Y son muy baratos, ¿no? Que no es que nadie se vaya... Tiene que comprar las marcas estas que salen en la tele, ¿no? Con que lleve las cantidades que requiere y tiene una formulación que se absorba bien a nivel intestinal, suficiente. En cuanto a los suplementos de vitamina y minerales, ¿consideras que puede existir algún riesgo porque puedan venir hiperdosificados, por ejemplo? ¿Recomiendas que una persona primero vea sus niveles de vitamina y minerales y suplemente con alguno específico o con un típico multivitamínico? No, multivitamínico como tal, no. No porque eso sí que va un poco tipo ruleta rusa. No sabes... Primero que no sabes... Primero que llevan dosis muy pequeñitas de casi todo. Si te pones a verlo, son dosis casi homeopáticas, entre comillas. Entonces, mucho riesgo a lo mejor no va a generar. Pero a nivel... Pero a fuerza de tomar, a lo mejor, lo ideal sería específicos. O sea, quiero tomar vitamina C. Voy a coger una que sea de absorción buena, una niposomal o similar. Necesito tomar hierro. Por ejemplo, el hierro a veces en los deportistas es una causa muy frecuente de bajo rendimiento, sobre todo en los ultradistancia, por la propia estrés y por el propio estrés mecánico. Entonces, pues voy a tomar una formulación que no me genere trastorno digestivo, que muchos sí que lo producen, incluso diarreas y retortijones, y que se absorba íntegramente. ¿Vitamina D? Pues lo mismo. Voy a tomar... Y luego, no megadosis. Por ejemplo, la vitamina C está muy bien, pero si te pasas de dosis y te tomas 3-4 gramas todos los días, lo más probable es que hagas una diarrea brutal y que hagas una inflamación o no tan mini y un problema de alteración de la mucosa intestinal durante un tiempo limitado. Si la dejas, vale. Pero que no hace falta. O sea, que a partir del gramo que te tomes extra, mucho más no hace falta. Y sí que produce trastornos digestivos. Y la vitamina D, pues lo mismo. Si nos pasáramos mucho, tampoco tendríamos efectos positivos. Sí que los estudios que hay hasta ahora nos han visto grandes efectos, pero a dosis, a dosis que decimos para llegar por encima del límite que queremos. No a cholón. Vale. Y si alguien quiere llegar a los requerimientos de micronutrientes, pero no quiere depender de un suplemento, ¿se puede dar algunos consejos así que digas, si cumples esto es menos probable que te quedes en déficit? Sí. Pero es que eso sí que debería de recurrir. Es que se puede hacer. Debería de recurrir a un profesional de la nutrición, a un dietista, a un nutricionista, a un técnico de alimentos, y que legal que viera con su diario nutricional, ¿dónde podemos subir más? Que ahora con los software que hay de composición de alimentos y metes todo y te vienes todo al detalle. Y lo bueno que tiene, antes se hacía a mano y eso era un poco rollo, con las tablas que había, es que sí, las tengo por ahí fotocopiadas y tal. Bueno, y en el libro clásico de Alberto Martínez, de Alfredo Martínez, el de Navarra y tal. Pero haré mucho más, porque puedes jugar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el atún. Venga, pues, vamos a ver, si te tomas dos latas de atún al día, pues ya consigues el selenio que necesitas. El selenio es muy importante para el metabolismo del tiroides y también, pues, contra las infecciones víricas, tal, contra la vitamina D, magnesio. Venga, pues, a mí me gusta. Entonces, con eso sí que podemos. Lo que pasa es que eso hay que hilar fino y tiene que ser un profesional el que te lo haga. No es tan difícil cuando tienes las herramientas y el que te lo hace lo sabe. Y encima, con tu diario nutricional, poco te va a cambiar la vida y es más fácil que mantengas la adherencia. Porque te dice, mira, pues, en vez de un huevo, echa dos. O echa uno y medio, ¿no? Y o en vez de un aguacate, toma dos. Tómate uno en la ensalada y otro relleno. O cada dos días o tal. Lo cual se podría generar. Es muy sencillo. Una vez visto eso, es sencillo hacerlo. Una recomendación de tipo pret-a-porter, para coger y llevar para todo, no. Pero la recomendación sería, ante la duda, puede acudir a los profesionales y con su diario nutricional, con sus gustos y se lo pueden adaptar. Que va a ser, ves, dependiendo de la alimentación que tienes ahora mismo, después añadir aquello que te falte, que es una mentalidad más de inclusión que de exclusión de alimento, ¿verdad? Exacto, exacto. Vale. Me gustaría... También de cambiar... Sí, dime, dime. No, y también de cambiar, a lo mejor, incluso, el orden de los alimentos, a veces, ¿no? Como decimos lo de la cronnutrición, decimos siempre... Por eso también es un factor bastante interesante a la hora también de facilitar absorción, reacciones metabólicas, etc. Me gustaría pasar a un último tema, que ahora que estamos, bueno, ya no tan confinados, pero seguimos más o menos confinados, por el tema del coronavirus, es hablar de cómo puede afectar el estilo de vida al riesgo que puedas tener en caso de contraer coronavirus o de contraer cualquier otra enfermedad. Entonces, ¿cómo puede influir el estilo de vida de cara a esta prevención? Más que acogerlo, que acogerlo, los virus y las bacterias están antes que nosotros en la Tierra, bueno, y en el universo, y van a estar después que nosotros. Entonces, son muy hábiles, son expertos, ninjas, y meterse en los cuerpos se meten en casi todos fácilmente. Hombre, si no te expones, si mantienes distanciado, será más difícil. Entonces, más que no cogerlo, que sí que hay medidas, pero las medidas serían de, pues eso, de distancia física, es decir, esa distancia social, a mí me parece un poco el término, a mí no me gusta, y algún, alguien sensato por ahí lo ha dicho, alguien, porque es que, joder, parece, encima de que está la situación esta, tú puedes tener una distancia social muy cercana con personas, por ejemplo, tú ya estamos hablando ahora y nos estamos viendo, o puedes ir cuando ya se pueda quedar bien, tú puedes quedar con una persona con una distancia física de seguridad y tal. Con eso, con la protección, las mascarillas son muy importantes, sobre todo para los patógenos que son, que van en cotitas, y con eso es lo más, y luego la higiene, lavarse las manos, la potabilidad del agua, etcétera. Eso es muy importante para la prevención. Pero lo interesante del estilo de vida sí es para, una vez que ha llegado a ti, pues tener mayor facilidad, que sea algo suave y combatirlo bien. Tampoco hay que, tampoco hay que, hay que caer en los reduccionismos, como estoy viendo últimamente en redes sociales, que es que, no, es que una persona que esté sana, pero nadie sabe si está sano o no al cien por cien. Eso, eso, decir eso, es absurdo, ¿no? Es como lo que dice Pascal, ¿no? De, o Voltaire, no, lo que dice Voltaire, de, el estado de incertidumbre es jodido, no es una putada de estar en incertidumbre, pero es que el estado de certeza es absurdo, es de tonto. Entonces, estoy viendo eso. No, no, es que esto no te mata si tú estás sano. Es que tú no lo sabes. Y tampoco sabes cómo, o sea, te puedes tener más probabilidad, pero el cien por cien nunca lo, pero sí que podemos hacer cosas que reduzcan esa probabilidad. Y aún así, siempre hay un pequeño porcentaje de gente que estando muy fuerte y muy sana, pues que tenga consecuencias malas. ¿Cómo podemos reducirlo? Pues llevando ritmos regulares, facilitando todo esto que hemos dicho, de activar, llevando una alimentación saludable que incluso incluya todo esto que facilita un plus del sistema inmune, de vitamina D, C y tal, y luego activando lo que nos protege en nuestro cuerpo, o sea, el metabolismo lipolítico, la autofagia, la regeneración mitocondrial, porque todo esto hace que nuestro sistema inmune y nuestro tejido graso, que depende mucho, tiene muchos macrófagos y tiene muchas sustancias inflamatorias, proinflamatorias, dentro de sus macrófagos, y esto una respuesta exagerada muchas veces es lo que nos mata. De hecho, muchas veces, en infecciones graves, en gente joven, muere más que la gente mayor a veces, porque la respuesta que da es tan bestia, que lo estamos viendo a veces con esto, que el anciano que la modula mejor. Y se ha hablado también de que el exceso de entrenamiento sí que podría afectar, a disminuir las defensas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y qué es eso de entrenamiento? Porque mucha gente se lo lleva a todo el extremo. Sí, vamos a ver, cuando uno termina de hacer ejercicio, los leucocitos, si se los mide, y otros marcadores, tanto de nutrición como de inmunidad, están alterados. Pero eso forma parte del juego del equilibrio fisiológico de restauración del equilibrio interno. La respuesta de estrés, mal llamado estrés solo, es respuesta de estrés. La respuesta de estrés es los mecanismos que el cuerpo genera para volver a su equilibrio interno, su homeostasis. Entonces, esto se ha mal interpretado. Hacer ejercicio es muy saludable. En ese momento que terminas de hacerlo, hay células inflamatorias que están más bajas, otras más altas, hay células inmunes que están alteradas, pero dentro de su fisiología normal. Luego vuelve a la normalidad. Sí que es verdad que un exceso de ejercicio puede llevarnos a un extremo. Primero, a nivel cardiovascular puede afectarnos y tener consecuencias negativas. Y a nivel nutricional, pues también, sobre todo si nos reponemos bien y sobrepasamos. El exceso de ejercicio es todo aquel que sobrepasa los mecanismos de hormesis, los mecanismos de respuesta de estrés. Es decir, el factor estresante es más potente que nuestra respuesta para bloquearlo y volver a nuestro equilibrio. Se calcula, sobre todo a nivel cardiovascular, que es más sencillo, por los cambios que produce a nivel analítico, co-cardiográfico, incluso en autopsias. A nivel del corazón y el sistema cardiovascular. Estaríamos hablando de un ejercicio muy, muy intenso por encima de los 13, 14, 15 meds. Es decir, llevar 13, 14, 15 veces tu metabolismo por encima de tu metabolismo basal durante más de dos horas de forma habitual. Todos los días, todos los días. O sea, que hacer exceso de ejercicio es difícil. Total, porque lo de los 15 meds ya es difícil aguantar eso durante 5 minutos, pues, 2 horas. Entonces, pues, eso es lo que O'Gifi, que es el fisiólogo así más destacado en esto de exceso de ejercicio, tiene publicado en muchísimas publicaciones. Vale, y hablamos de esto, de que el exceso de ejercicio, digamos, que sí que puede afectar al sistema inmune, pero que es difícil llegar a este exceso. Pero, por otra parte, la composición corporal, que la vamos a mejorar a base en gran parte de ejercicio y especialmente ejercicio de fuerza, e incluso la funcionalidad de la masa muscular, puede tener influencia también en que, en caso de contraer un virus, seas capaz de sobrevivir a él. ¿Por qué puede influir en ello? Pues, porque el ejercicio físico es muy potente, lo que pasa es que a corto plazo. Una vez que dejas de hacerlo en 15, 20 días, se pierde gran parte de su efecto. Es muy, muy potente en mejorarnos toda nuestra fisiología y, en concreto, en mejorar el sistema inmune vía, sobre todo, aparte de porque mejora el equilibrio entre las células y las activas y tal, porque mejora mucho el tejido graso. Lo que hemos dicho antes de la lectina, la diponectina y tal, un ejercicio bien establecido, nos da un tejido graso muy saludable. De hecho, es tal así que, gracias a eso, en deportistas, tú le das una pasada de azúcar, en el ejercicio bien, tú le das una pasada de azúcar y le mide las curvas de la sobrecarga oral de glucosa y tal, les mide las curvas y tienen una sensibilidad de insulina genial. Pero 15 días después de no hacer ejercicio, les das la misma cantidad y ya se les dispara la resistencia a insulina como a las personas normales o tirando con riesgo de diabetes. Por eso es una herramienta muy buena, pero hay que hacerlo. O sea, no vale decir, yo hice ejercicio cuando era joven, ya, pero es muy buena, pero al corto plazo. Si lo mantienes, perfecto. Y si no lo mantienes, ya sabes que al corto plazo, sus efectos beneficiosos desaparecen. Es un poco como lo de la pócima de asterix. O sea, el ejercicio no es obélix, que ya lo lleva de base porque lo hubieras hecho en un momento de tu vida. O te la tomas todos los días para ponerte fuerte o mal vamos. Entonces, ¿consideras que si, por ejemplo, una persona no está haciendo ejercicio ahora o no está haciendo tanto como estaba haciendo antes de la cuarentena, pero mantiene una buena composición corporal, una buena masa muscular y funcional, ¿eso no supone un factor protector para esa persona? Sí, 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 claro. Hemos dicho que podemos llegar a esta por varias vías. Lo ideal es complementarlas, pero si tú haces ejercicio y, además, haces esto, como he dicho, de la alimentación saludable y los ayunos o los dos y tal, y, además, haces buenos ritmos de estilo de vida, es decir, ritmos regulares, desde el sol, media hora al día más o menos y cosas de estas, conseguiremos lo mismo. ¿Qué haces todo? Pues, digamos que tienes más papeletas para que las cosas vayan bien. ¿Qué haces dos? Pues, vas bien, pero tienes, a lo mejor, no sería muy significativo probablemente, pero si vas añadiendo cositas, piecocitas, pues será mejor. Y si en un tiempo te vas de vacaciones, cuando ya podamos irnos de vacaciones y en esos diez días no haces ejercicio, pues no pasa nada. Se te mantiene, como hemos dicho, un poco. Y si respetas ciertas cosas, pues no sería problemático, ¿vale? Vale, vale. Es que estaba viendo que mucha gente se iba a llevar esto al extremo y no era ese el mensaje. No, como he dicho siempre, o sea, no hay que obsesionarse cuando uno está de vacaciones. Si no, lo ideal, hoy día es muy sencillo. Uno se levanta, está en la playa o está en el hotel o lo que sea, te levantas, haces unas flexiones, unas sentadillas, unos rodillazos, por ejemplo, y cuatro cosas más, así en plan rápido e intenso, te pegas en una ducha y te vas por ahí. ¿Que no lo quieres hacer? Bueno, no pasa nada. Si eres de hacer ayunos y los mantienes, aunque luego comas porquería en la ventana, de comillas, de no hay uno, pero digamos que vamos contrarrestando eso. Pero que no hay que obsesionarse. La paciencia también, el estrés mental es un factor de riesgo muy importante y cada vez más para todo esto. Entonces, también viene bien tomárselo a coño y tal. Y luego reírse es una especie de ejercicio cardiovascular muy sano. A lo mejor estás de vacaciones, pero estás distendido, con los amigos, tal, y te ríen más de la cuenta y consigues beneficios también. Entonces, no hay que ser categórico ni extremo del todo o nada. Esa es una cuestión sutil y todo suma o todo resta. Total. Entonces, resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado sobre el sistema inmune, ¿cuáles serían para ti, digamos, el 20% de las acciones que te van a dar el 80% de los resultados a la hora de mejorar el sistema inmune y protegernos contra el coronavirus, entre otras cosas? Pues, el fundamental sería lo del estilo de vida. De activar con el estilo de vida el metabolismo, lipolítico, autofagia y todo esto de las mitocondrias y tal. Te lo puedes hacer bien y poniendo muchas fichas en la alimentación y menos en el ejercicio, no pasa nada. Poniendo algunas menos, pero hay que poner también en la alimentación y más en el ejercicio. Y luego los ritmos, y todo esto del estilo de vida incluye los ritmos circadianos, que son muy, muy importantes. O sea, es que es curioso porque todo el mundo entiende que las pastillas te las tienes que tomar cada 8 horas o cada 12 o cada 24, porque si no, no te hacen el efecto que tiene que hacer y puede haber más efectos secundarios. Pero la gente no entiende que en la alimentación también debe haber unas ventanas de ayuno y de ingesta, porque si no, porque al final el cuerpo no sabe que esto es pollo, ¿vale? Entonces, venga, pásalo por... Venga, la aduana la pasa, ¿no? Ah, esto es un fármaco. Uy, cuidado, cuidado. Si el cuerpo solo entiende moléculas y dos son moléculas y todo funciona. Entonces, si tú estás todo el rato metiéndole cosas, pues las cosas irán peor. Totalmente. Entonces, al final el resumen es alimentación, ejercicio y tener unos horarios regulares, digamos, tanto en alimentación como en ejercicio, como a la hora de irse a la cama. Y cuantas más cosas de estas hagamos, pues más papeletas estaremos comprando para tener un sistema inmune fuerte, ¿no? Efectivamente. Luego con el matiz que hemos dicho, que es por ejemplo tu estilo de vida, pues ver si hay que suplementar un poquito ciertas cosas, que sería interesante. Vale. Pues voy a pasar a hacerte las preguntas finales que hago siempre a todos los invitados. Y lo primero, bueno, antes de nada es si quieres comentar algo que yo no te haya preguntado. No, bien. Me parece que ha quedado bastante compacta la cosa. Vale. A ver, otra pregunta es, imagínate que solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si lo hacen vaya a mejorar algún aspecto de su vida. Que ya no tiene por qué ser en relación a la salud ni a la enfermedad cardiovascular ni nada, sino que vaya a mejorar en algún ámbito. ¿Qué hábito o qué acción recomendarías? Bueno, esto es muy genérico, pero por ejemplo, si quieres mejorar el hábito de ligar más, pues le diría, pues leete el libro este de Mystery, que es muy chulo para conseguir éxito, pero de forma elegante, ¿no? No aquí te pido, aquí te mato, ¿no? De forma... No, pues para mejorar el... Sería... Y a lo mejor la respuesta es un poco otra cosa, pero bueno, sería activar la cetosis, el metabolismo lipolítico. Y tienes, pues, más o menos tres opciones. Ejercicio intenso, una alimentación más o menos y con ayuno, con algo de ayuno, no las locuras estas, como he dicho, de los retos estos tontos, 12-14 horas, 16 horas bien. O el cetosis pura, una dieta cetogénica más o menos estricta. Eso sería lo más rentable, porque primero ya te agudiza mentalmente, te hace que estés más estable. El descanso nocturno es mejor, te equilibra, si luego no haces demasiadas chorradas, te equilibra de forma secundaria muchos ritmos, porque cuando llega la tarde-noche ya estás un poquito más cansado y ya te apetece ir a la cama antes, tal, te levantas con más energía, reposo, el descanso, la reparación mejor, todo esto. Me ha recordado la respuesta un poco a... Ahora se estaban haciendo muchos retos de decir ¿qué alimentos te llevaría a una isla desierta? Y quien era un poco listo siempre decía leche, uno de ellos, porque con leche puedes hacer queso, puedes hacer yogur, puedes hacer kéfine. Así que diciéndolo de activar el metabolismo lipolítico, ahí has metido un montón de cosas, en realidad. Sí, cada uno elija su fórmula, ¿no? Sería... Claro, si al final esto del hábito, yo lo pregunto siempre, pero la realidad es que dependiendo de la persona le va a venir mejor una cosa u otra, dependiendo de la situación que tenga y de los hábitos que tenga ya, obviamente. Claro. Y contenido que recomiendes que lean a nuestros oyentes, ya sea en libros, en blogs de internet, otros podcasts, también en canales de YouTube, algún estudio que te parezca interesante. Lo voy a ir apuntando para dejarlo... ¿Pero en general o de su nutrición y tal? Puedes hablar de cualquier tema, en realidad. Hombre, lo ideal, ideal, y lo voy diciendo últimamente, creo, de vez en cuando, cuando me pregunten, lo ideal, ideal sería que leyeran algo de cómo interpretar estudios científicos de forma sencilla. Por ejemplo, hay un libro que sí, bueno, uno muy sencillo, de GER, 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 te sale un PDF que está en abierto que es como ayudar a los médicos y a los pacientes a entender todo esto de la estadística médica de forma sencilla y eso sería fundamental, son 20 folios eso un día que uno esté un poco estreñido o el que le guste leer cuando hace caca que es lo peor del mundo porque aumenta mucho la patología anal pero se lo leería rápidamente si le gustan pues puede, por ejemplo, y ese tiene otro que se llama Rich Saving que no sé si está en español pero que es brutal porque te mezcla heurísticas y atajos mentales, cognitivos con aplicaciones, con reglas prácticas, son heurísticas muy prácticas pero para todo, para la ciencia, para la vida, para el ahorro incluso, para el trabajo, ese libro está muy muy bien ¿Puedes repetir el nombre? Sí, Rich Saving ¿Como ahorro como riesgo? Ah, Risk Sí, de riesgo Sí, Risk Risk Saving Vale S-A-V-U-V-Y Vale, vale ¿Alguno más? Creo que supongo que estará en español Bueno, luego ya, y luego pues uno muy divertido que a mí, no es que se lo recomiende en otra en otra y bueno, luego hay muchos, hay miles, ¿no? pero que yo me conformaría con que uno aprendiera a a evaluar los riesgos y tuviera más pensamiento científico, metodológico de forma intuitiva porque va a ser más difícil que que te engañen todos estamos metidos a esto, ¿no? Pero es mejor tenerlo que no tenerlo y nos va a ahorrar mucho y sería, digamos el paso previo a cuando vas a leer todo lo demás que hay por internet o tal ¿Por qué? Porque hoy día con la inmediatez se publican cada gilipollez que 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 no tiene lógica ninguna y tenemos que intentar detectarlo Sobre este tema también creo que puede ser muy interesante ahora que lo dices el de pensar rápido pensar despacio de Daniel Kahneman que te explica todos los ecos cognitivos y Ese es fundamental pero como esto es ese es fundamental y ese yo lo tengo leído subrayado y lo releeré de nuevo pronto el cine negro de Nacine Nicolás Taleb también otra cosa brutal o antifragio de Taleb pero el de los pero de secos jurísticas si uno quiere como esto no es país para lectores porque el de Kahneman es grande aunque se lee precioso y la prosa es chula pero hay dos muy sencillitos que son de Roldo Belli que es un discípulo más o menos indirecto de él que se llaman el arte de pensar y el arte de actuar que te chequea en dos cuartillas más o menos cada uno de los secos cognitivos principales en torno a unos 120 130 secos cognitivos y es brutal es mucho más lo digo para la gente que tenga poco tiempo o no esté acostumbrado a leer ese libro es brutal pues lo voy a dejar todo en la descripción para quien quiera echarle un ojo y por último ya háblanos un poco más sobre ti cuáles son tus proyectos objetivos a corto, medio y largo plazo donde podemos seguirte bueno en Instagram pues en Álvaro al cubo sobre todo en Twitter su médico no sabe pero en verdad que eso viene de lo que su médico no sabe para salvarle la vida pero bueno pero ahí la verdad que lo tengo menos menos actividad ahora tengo más en Instagram y en Facebook Álvaro Campillo Soto y luego pues nada en principio mis proyectos aparte de intentar seguir vivo pues seguir trabajando seguir dando las clases tanto en ICNS como en la universidad y tal que también hay clases de anatomía y bueno recientemente acabé el máster de abogacía y por esto del COVID nos han retrasado el examen que lo teníamos en marzo justo el fin de semana siguiente cuando empezó el confinamiento y bueno a ver si ahora en julio podemos hacerlo y bueno si puedo hacer alguna cosa más con eso pues igual porque has estudiado derecho también que eso nos lo has comentado sí sí por la UNED mientras cuando nací mi primera hija empecé con las madrugadas que daba que eran muy divertidas empecé a estudiar y tal y ahora que es más sencillo si hubiera hecho cuando hice medicina probablemente harías un desastre pero cuando eres más mayor relacionas mejor razonas mejor y es muy bonito me gusta bastante y luego ya pues hice el máster y tal lo acabé lo acabé en diciembre y bien ahora que y luego pues son más o menos eso ahora publico un libro en breve de coronal nutrición y y más o menos pues estar un poco en esto pues estaremos atentos a lo del libro y con todo lo demás también mucha suerte así que yo creo que hemos hecho una entrevista bastante completa algunos algunas cosillas un poquillo complejas pero que si hay cualquier duda se puede preguntar en los comentarios así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y por haberte involucrado tanto en la grabación del podcast y por mi parte ya podemos despedir muchas gracias gracias Carlos pues nada muchas gracias un saludo y a seguir creciendo eso hasta luego me Gracias.